y ahora nos vamos a ir con información de mi compañera Katia Vera hasta Jicotepec de Juárez Puebla donde nos comenta que se incendió una pastelería en la uno a primera hora de este jueves el local de una pastelería ubicada en la zona centro de Villarazaro Cárdenas ardió en llamas eh esto pues porque dicen que hubo un cortocircuito dentro de la pastelería fue gracias al apoyo de voluntarios y personal de protección civil que lograron apagar por completo este incendio antes que se pasara a los locales aledaños suponen que el incendio fue a causa de un cortocircuito al interior del local de venta de pasteles